¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club y su nuevo evento. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Hora de abrir nuevas cajas, así que vamos a darle caña. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinero extra, entraréis en el sorteo del cuchillo del mes. Así que no perdáis la oportunidad. Y dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenéis de depositar. Tenéis, por supuesto, Skis. Tenéis G2AP que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenéis Paypal, PaySafeCard y por último tenéis criptomonedas. Así que dicho esto, chicos y chicas, vamos a darle caña al nuevo evento que es el de la Super Bowl, ¿no? Está a caer ese pedazo de evento. Mirad, fijaros, hay una batalla de cajas de 44 dólares que me está llamando muchísimo la atención. Vamos a empezar con una batalla de cajas y luego vamos a darle un montonazo de caña, por supuesto, a las nuevas cajas del nuevo evento. De momento, hay que ser sinceros, nos estamos estampando, por favor. Esto hay que remontarlo. Nos toca el mismo arma. Creo que las siguientes cajas son más caras. Aquí toca... Ay, 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 ay. Como no nos toque algo bueno, nos vamos al pozo, ¿eh? 9,37. Me cago en la leche. 15 dólares. Esta es la buena. Esta es la buena, ¿eh? Por favor. ¡Oh! ¡Qué comeback! ¡No te creo! ¡Hala la Vulcan! ¡Hala la Vulcan, eh! ¡Qué pedazo de arma, chicos y chicas! Os recuerdo, abriendo cajas, haciendo batallas, os van a dar como estáis viendo, cajas gratis, balance gratis, un montonazo de cosas. Así que no perdéis la oportunidad. Son estas las nuevas cajas, ¿no? Venga, vamos a probarlas, a ver qué tal. Van kick off. Por cierto, vosotros, chicos y chicas, esto lo voy a quitar. ¿Por qué me están dando tantos mensajitos? Por favor, déjame un poquito, ¿vale? Nos tocan, eh... ¡No, no, no! Nos ha tocado lo mismo. Eso siempre es mala señal. Vale, aquí a partir de la Bluesport... Vamos a intentar, el AK. Vamos a intentarlo una última vez. Vamos a darle caña, por favor. Están apareciendo los mensajes. ¡Eso! ¡Cómo los quito! Bueno, lo solucionaré para el siguiente vídeo. Ahí le laca a Bluesport, que me ha pasado dos veces, chicos y chicas. 51 pavos. Esa caja, personalmente, no la recomiendo, no va muy allá. Vamos con la de Touchdown. Luego abriremos el resto de cajas gratis. Está más de lo mismo, ¿no? Aquí hay que ir a por el cuchillo. Por lo que veo, una USP de gran valor. 30 dólares cada caja, chicos y chicas. Vamos a ver lo que nos da. Una FAMAS, una USP. ¡Vamos, el cuchillito! ¡Lo conseguimos, chicos y chicas! 100 dólares este cuchillo. Y casi sacamos el doble, 200 pavetes. Nada más... Bueno, no, el doble no, me he flipado. He sacado 50 dólares. Black, ¿dónde vas, compañero? Venga, vamos a ver. ¡Pero bueno! ¿Cuánto porcentaje es el cuchillo? Ahora lo quiero ver. Es un 1,7 y nos ha tocado dos veces. Bienvenidas a esta caja. Esta sí que la recomiendo. Garantizada la de Touchdown. 121 yardas. Hostia, nos queda 500 pavos, ¿eh? Por cierto, todas estas aperturas las estoy haciendo, chicos y chicas, porque necesito dinero para el vídeo de contratos de esta tarde. Contratos de la nueva caja, así que no os lo perdáis, por favor. Por favor. Survival 149. Vale. Veo que es 70% de palmar dinero. Y luego es a partir de aquí donde pueden tocar cosas muy guapas. Venga, vamos a darle dos oportunidades más a las nuevas cajas. Como sabéis, siempre se le dan muchas oportunidades para saber si merece la pena o no. Que no sea un good knife. Mientras no sea un good knife... Tuve que hablar. Fiel testet. No es el peor estado. 112 dólares. Te doy la última oportunidad, compañera. Espero que brille y espero que hagas las cosas bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Bueno. 149. Nos quedamos igual, ¿vale? Tenemos más de 1000 dólares, más los 73. Y además las cajas, como veis, completamente gratis, chicos y chicas. O sea, aquí Skin Club, cuando empieza un evento, se porta de libro. Aquí simplemente tenéis que ir. Tenéis que ir a free, chicos y chicas. Y podéis abrir todas las cajas que tengáis gratuitas. Voy a abrir la de Star Trek, pero voy a abrir 5. Y una gratuita que nos ha salido. A ver si merece la pena, chicos y chicas. Pulimos los 30 dólares que nos quedan. Y nos vamos a hacer esos upgrades. Acá frente brumos. O por favor, aquí he tenido que sacar dinero. 69 pavos de puta madre. Vale, vamos a abrir un par más. Tenemos casi 1.100. A ver si llegamos con esta última apertura. Y como digo, ahora empieza lo bueno. Como la estampada que me acabo de meter. De 22 dólares a 2. Maravillosa estampada. Veo, gente que tiene mucha suerte. Te menuda WP onita y te has llevado, compañero. Ok, 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 chicos y chicas. Hora de brillar. Hora de hacer las cosas bien. Tenemos que ver los upgrades. Y esto va a decidir básicamente cómo van a ser los... Quiero hacer los mejores contratos de la nueva caja. Tengo que decirlo. Es muchísimo dinero. Van a ser más de 1.000 euros. Así que por lo tanto vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a poner las skins que no nos interesen. Y vamos a ir a por un arma que sepamos que se venda bien. Bien, vamos a ver lo que hay por aquí. La Cabulcan Factory News se tiene que vender estupendamente. Es un 66% de posibilidades. Por favor, eh. Por favor, eh. Creo que se va a ir a la izquierda. ¡Menuda estampada! ¡No me jodas! ¡No! ¡Menuda estampada! ¡Hostias! ¡Qué dolor! Voy a ir a... Por Dios, ¿dónde estás, hija perra? Vamos a probar al 44 ahora. Me cago en la puta de oros, tú. Ahora va lento, ¿no? ¡No resbales, eh! ¡No resbales! Vale. Hemos recuperado... Menos mal que hemos recuperado algo del dinero. Pero hemos perdido como 100 pavos con el upgrade de antes. Gracias a este hemos recuperado. Vale. Armas que se vendan bien. El Carambit. El Carambit se va a vender muy bien. 64%. Pues esto va a decidir, chicos y chicas. El vídeo de esta tarde. Porque necesito el dinero a saco, eh. Si no me sale este upgrade, no lo puedo conseguir. Por favor, va. Por favor, va. ¡Vamos! ¡Sí! Conseguimos. Este maravilloso Carambit doble. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, chicos y chicas? Qué susto he pasado con el primer upgrade. Vamos a retirarlo inmediatamente. Vamos a ver cuánto tiempo nos lo pone. Ya se está enviando. Y vamos a recibirlo en nuestro inventario. Y ya lo tenemos en el intercambio, chicos y chicas. Así que vamos a recibir este maravilloso Carambit doble. Que voy a vender inmediatamente. Para hacer ese pedazo de vídeo que tendréis en unas horas. Así que nada más, chicos y chicas. Como siempre, os dejo el enlace de la página en la descripción. Es una auténtica locura cuando hay eventos. Mil gracias por el apoyo. Y nos vemos esta tarde con los contratos. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.